Monclova, Coahuila, candidatos del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, por las alcaldías de la región centro-desierto y a la Diputación Federal por el segundo distrito, manifestaron que no permitirán que fuerza Coahuila participe en el proceso electoral con el traslado de boletas para evitar que éstas sean manipuladas. Ismael García Cabral, candidato de San Buenaventura, Irasema González Treviño de Castaños, Ismael Rodríguez de Nadadores, Rosa Linda Arredondo Esquivel de la Madrid, Gustavo de la Rosa de Ocampo y el candidato a diputado federal Javier Borrego, se reunieron en Monclova para hablar de su trabajo en campaña y presentaron sus propuestas. Los aspirantes aprovecharon para hacer un llamado al gobierno estatal a fin de que fuerza Coahuila no participe en la próxima contienda electoral.